La presidenta del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz rechazó las movilizaciones de un grupo reducido de activistas, el 21F, que se postaron en los predios. Las consideró las mismas como fuera de lugar. Antecedentes violentos como los ocurridos el pasado 11 de diciembre durante una marcha universitaria, es que un fuerte contingente policial está custodiando las oficinas del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz, debido a amenazas de protestas de grupos 21F. En principio consideramos que no era necesario contar con efectivos de seguridad, sin embargo, personal de la policía nos recomendaron que era mejor siempre prevenir antes que lamentar. La presidenta de la institución rechazó el intento de movilización, misma que fracasó debido a la escasa convocatoria que se logró teniendo en cuenta el número reducido de personas que se dieron cita en el lugar. Yo considero que no tiene razón de ser, y eso lo corrobora la cantidad de personas que se han hecho presentes el día de hoy. Ha sido un número de 6, 7 personas. Este tribunal ha demostrado ampliamente que somos un organismo técnico-jurídico donde no tenemos absolutamente nada que ver con los temas de situaciones de conflicto político que se están dando y se van a seguir dando con toda seguridad en nuestro país. Entonces pedirle a la población que en todo caso realice su reclamo en otro espacio que no sea este tribunal, así evitamos que se susciten situaciones que degeneren en violencia.